¿Sabías que ahora publicitar un folclore con Onda TV me hace conocer al mundo? Es muy fácil. Comunicate al 15 59 05 50 29 Tu video con tu canción o material serán difundidos en todos nuestros canales de comunicación Teleret Luján, Fer TV Santa Fe, Radio Blumas Verdes y la Folk Argentina Además de nuestras plataformas digitales Envíanos tu mensaje a nuestro WhatsApp 15 59 05 50 29 Folclore con Onda TV Publicidad Más éxito